Andrés Manuel López Obrador lo logra, se logra un incremento del cien por ciento en la producción de gasolinas en una refinería aquí en México, más adelante te voy a decir, ¿qué refinería? Pero esto deja en claro que tenemos la capacidad los mexicanos para tener nuestra soberanía energética, a pesar de lo que diga Denise Dresser, a pesar de lo que diga Brozo, a pesar de lo que diga Felipe Calderón, a pesar de lo que digan los tecnócratas que decían que nosotros los mexicanos no teníamos la capacidad y que teníamos que traer a extranjeros para que nos surtieran nuestras gasolinas y para estar así dependiendo del exterior en cuanto a energéticos, ahorita es muy peligroso lo que está sucediendo, estamos dependiendo energéticamente de Estados Unidos, pues estamos importando seiscientos mil barriles de gasolina, diarios de las refinerías de Texas en Estados Unidos, ¿qué tal si un día Donald Trump se le bota la canica y por castigo, por lo que tú quieras, por la circunstancia que tú quieras, es una persona muy voluble, dice de un día a otro, ¿saben qué? A México ya no le vamos a surtir las gasolinas, eso causaría una gran catástrofe energética en nuestro país, una gran catástrofe económica al mismo tiempo, porque todo lo que consumimos se transporta en vehículos de combustión interna que consumen gasolina, y si de un día a otro a Estados Unidos se les ocurre, se le ocurre, no estarnos proveyendo de gasolinas, pues tendríamos una gran crisis y un gran problema, y es por eso que necesitamos nuestra soberanía energética, y Andrés Manuel López Obrador lo está cumpliendo, pues están viendo ya los indicios de que en México sí se puede, y de que en México vamos a salir y a sobresalir en nuestra soberanía energética, esto es que se haya verdades, comenzamos. Protesto, guardar, y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y las leyes que de ella emanen, que viva México, viva México, viva México. Hola amigos y amigas de Que Se De Verdades, vamos a escuchar lo que le decía este reportero el día de ayer, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto al tema de Pemex, y cómo es que le responde de manera contundente Andrés Manuel López Obrador sobre lo que querían hacer y lo que decían los tecnócratas acerca de nuestra soberanía energética. La inversión nueva. Y sobre Pemex, señor presidente, se anunció el refinanciamiento de dos mil quinientos millones de dólares, pero eso es solamente el 2.3 por ciento de los ciento seis mil quinientos dos millones de dólares que tiene Pemex al 31 de marzo, y no sé si estaría buscando Hacienda o Pemex una mayor reestructura, porque no sé si sabe usted, señor presidente, pero Pemex paga diario veintitrés punto seis millones de dólares, de acuerdo que usted en campaña había comentado, había prometido que los iba a revisar el caso para apoyarlos, hoy en día ya van creo que ciento cincuenta. Bueno, eso preguntaba sobre lo de Pemex, este reportero, una pregunta muy difícil, con datos que les estaba dando, pero López Obrador así le respondió. Acerca de lo de Pemex, pues ya lo hemos explicado bastante. Pemex fue una empresa maltratada por los tecnócratas corruptos, neoliberales o neoporfiristas, que querían destruirla como empresa, pero es tan noble esa empresa, porque el petróleo es un gran negocio, de que no pudieron acabarla, destruirla. Y ahora esos mismos son los que de manera cínica, cretina, dicen Pemex es una empresa endeudada, cuando ellos mismos la endeudaron. Pemex tiene esa deuda, pero tiene también mucho potencial. Estamos descubriendo nuevos yacimientos petroleros, nada más que esto no se difunde, esto no se dice. Y vamos a producir mucho petróleo, vamos a recuperar la capacidad productiva de Pemex. Y sí, Pemex tiene una deuda de un poco más de 100 mil millones de dólares, 107 mil millones de dólares aproximadamente, que por cierto no ha crecido esa deuda en lo que llevamos, ni va a crecer. ¿1.3? No. Según datos de Pemex. No, no hay incremento de deuda en términos reales. Ah. Oiga, señor presidente, pero… Permíteme, porque es muy interesante, ojalá ya, como dicen los jóvenes, ya chole con esto, con todo respeto. Pero está bien seguirlo explicando. Miren, Pemex tiene esa deuda que se contrajo en los gobiernos anteriores cuando no se debió endeudar a Pemex. Entonces, como se padece de amnesia, hay que estar recordando de que con Fox y con Calderón se recibieron dinero, se recibieron fondos, se recibió dinero por la venta de petróleo al extranjero como nunca en la historia. Raudales de dinero y todo se fue por el caño de la corrupción o se utilizó para financiar el gasto burocrático. Bueno, ¿qué decía López Obrador? Pues que Pemex la querían quebrar, cuando la endeudaron, cuando no la deberían haber endeudado. Fox y Calderón, ¿qué hicieron? Pues hicieron patos con los excedentes petroleros, ¿no? Un cinismo total, ¿no? Pues ahora se están viendo indicios de que se va a rescatar. Refinería en Minatitlán incrementa 100% la producción de gasolina. Algo muy importante, un indicio de que vamos avanzando, un indicio de que efectivamente México puede producir sus propias gasolinas, muy al contrario de lo que decían los tecnócratas, ¿no? Y es que Andrés Manuel López Obrador le inyectó 2.500 millones de pesos para reactivar la producción de gasolinas. Aquí dice la nota, de acuerdo con los datos del Sistema de Información Energética, la refinería Lázaro Cárdenas en Minatitlán reportó un incremento de casi 100% en el volumen de petróleo procesado entre enero y marzo de este año para la elaboración de la gasolina. El Sistema de Información Energética de la Secretaría de Energía informó que la producción de gasolina diaria pasó de 63.475 barriles a 110.475 barriles. Es decir, casi se duplicó en dos meses, casi se duplicó en dos meses, o sea, en dos meses duplicaron la producción casi. Es increíble. ¿Por qué en los otros años, durante el sexenio de Peña Nieto que dijo que se había acabado la gallina, los huevos de oro, que ya no podíamos producir, ahora están en donde perforan, encuentran petróleo? No, pues querían entregar las tierras a las transnacionales y ahora las transnacionales tiemblan, tiemblan las transnacionales porque en México sí se va a poder producir nuestra propia gasolina. Petróleos Mexicanos reportó la producción de 92.240 barriles diarios de petróleo pesado. Lo anterior coincide con las fechas en las que el gobierno federal lanzó un plan de combate al huachicoleo. Cabe destacar que esta refinería era la que menos producía en el país, solo por detrás de la de Madero, Tamaulipas, donde según la CIE, que es el Sistema de Información Energética, únicamente fueron procesados 57.299 barriles diarios de petróleo pesado de enero en enero y 65.954 en febrero. Y esta es la refinería de Minertitlán. Muy importante, muy importante porque López Obrador está levantando la producción energética, está levantando en nombre de México. ¿Esto qué significa para futuro? Pues que simplemente las gasolinas van a ser más baratas porque las vamos a poder estar produciendo aquí en México, ¿no? Si estamos produciendo nuestro propio petróleo, vamos a producir nuestras propias gasolinas, por supuesto que tiene que bajar el precio, por supuesto. Eso es por lógica. El precio de la gasolina ya no va a estar dependiendo de factores externos, no va a estar dependiendo de la producción de Estados Unidos porque si se eleva el precio del barril de crudo, WTI, se eleva el precio de la gasolina en Estados Unidos porque es el crudo que ellos utilizan para la refinación, para crear las gasolinas. Por supuesto aumenta el precio de las gasolinas y ellos nos venden la gasolina, por supuesto que aumenta el precio de la gasolina aquí, que ahorita México está subsidiándola con una cantidad sumamente millonaria y eso se tiene que acabar, ¿no? Se tiene que acabar. Los datos proporcionados por Pemex arrojan que en Minertitlán no ha sido procesado un solo barril de petróleo ligero, súper ligero, reconstruido o líquidos, ¿no? En cambio, las refinerías de Salina Cruz y Cadereyta son las que mejores números tienen en el primer trimestre del año, pese a que en el segundo caso de la producción fue a la baja entre enero y marzo. Para este año el gobierno de México ha destinado dos mil millones de pesos para la reconfiguración de las refinerías, con lo que se busca duplicar la producción a doscientos veinte mil barriles diarios de derivados de petróleo. Doscientos veinte mil barriles diarios de los ochocientos mil barriles diarios que consumimos aquí en México a diario. Es una buena cantidad, es una buena cantidad para empezar para este año y esto da indicios, como ya lo dije, que efectivamente estamos avanzando y aquí está, ¿no? López Obrador cuando fue hace más o menos un mes a visitar las refinerías en Veracruz, aquí creo que es la de, a ver, aquí dice la del general Lázaro Cárdena del Río en Minatitlán, Veracruz, ¿no? Aquí llegó, saludando a la gente, les toman fotos, ¿no? Ahí está. Y por aquí tenía el video, ¿no? Aquí está el video donde fue López Obrador. Refinería de Cadereyta son cinco refinerías visitadas. Nos va a faltar nada más Salamanca y el propósito pues es revisar cómo estamos en esta materia en la refinación porque queremos sacar adelante a Pemex. Queremos sacar adelante a Pemex y lo están haciendo a pesar de todas las mentiras y calumnias. Es más, miren esto. Miren todas las mentiras que lanzaba la oposición. Nueve razones de la oposición de López Obrador para que, por las que ven mal la refinería de Dos Bocas Tabasco, ¿no? O sea, empiezan a criticar cuando estamos viendo que se están cumpliendo las cosas, ¿no? Van a quedar en ridículo. Claudia Arrismació, Valeria Moy, no sé quién es, pero Felipe Calderón diciendo para colmo la encargada del proyecto de Dos Bocas va a ser Rocío Nale, crónica de un desastre anunciado. Van a quedar en ridículo otra vez. Van a quedar en ridículo. Este tuit hay que guardarlo, tomen el screenshot para ponérselo, restregárselo a Felipe Calderón en unos años cuando esté hecha la refinería de Dos Bocas, Denise Dresser, ¿no? Diciendo cuando amaneces con la noticia, de que encargarán a Pemex, que no ha construido nada en cuarenta años, la refinería de Dos Bocas, bla, 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 ¿no? Y pone un meme de una serie de televisión gringa que a nadie le importa. Y otra vez Denise Dresser, o sea, varios tweets de Denise Dresser en contra de la refinería. Claudio X. González también, gobierno por ocurrencia, ¿no? Mariana Gómez del Campo, que gana más de 150 mil pesos al mes, con razón está tan agarrada del pan, pues ¿quién le va a pagar eso a una persona con tan poca capacidad? Nadie. Vicente Fox también, ¿no? Diciendo mañosos, deshonestos, gobierno constructor, aeropuertos, refinerías, esa es la corrupción, apiñarse todas las obras, ponerlas en manos de incapacitados, bla, 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 ¿no? Una lloradera, traían los de la oposición, ¿no? Van a quedar en ridículo otra vez. Se está viendo, aumentó la producción en una refinería y próximamente en las demás también. Y así consecutivamente hasta que la refinería de Dos Bocas, que va a tener la capacidad de, tengo entendido, más de 300 mil barriles o 300 mil barriles aproximadamente de gasolina diarios, más las otras seis refinerías, la producción de las otras seis refinerías, van a hacer que efectivamente tengamos soberanía energética, que las gasolinas bajen y que incluso nosotros podamos vender gasolinas al extranjero. Eso no se dice, es muy, muy importante. Y bien, amigos, amigas, yo soy Isairo Ramírez Reporté para que se vean verdades y nos vemos en un próximo video. Chau, chau.